¿Qué es esto que Cristiano no está a gusto en el Madrid, que puede o que quiere marcharse del club? ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Ya te he respondido. No sé, cuéntame. Ya lo sabes, pues ya te he respondido. ¿Pero qué le parece? Si no lo sabe nadie, ya te he respondido.